mira hoy es un plato espectacular van a prestar ustedes atención aquí tengo una pechuga congelada la voy a sacar de la bolsita y lo que vamos a hacer es que la vamos a rallar por el lado por este ladito que es el lado más ancho entonces voy a rallar la son muy facilito como es de fácil usted no va a querer comer el pollo de otra manera está muy fría entonces podemos utilizar un guante de silicona bueno yo tengo estos guantes de silicona que son para la cocina con esto voy a coger el pollo porque de esta manera protejo mis manos del frío tenemos una libra algo más como 700 gramos rallado mire cómo queda de lindo está frío ahora lo vamos a alinear lo vamos a condimentar voy a rallarle un poquito de cebolla también igualmente rallada es un poquito bueno un poquito lo que queramos una que salgan como unas dos tres cucharaditas más o menos ahí no creo que un poquito más listo vamos a rallarle también ahora un poquito media zanahoria esta es pequeñita esto si usted puede más o menos calcular voy a agregar un poquito de perejil voy a sazonar con sal con un poquito de paprika y pimienta todo que sea más bien poquito porque cuando condimentamos debemos ser cautos para que no nos cambien los sabores bueno yo tengo mostaza acá esto es opcional mire lo que le agrego de mostaza es mínimo porque así no cambiamos los sabores el ajito de manera opcional le podemos agregar algunas semillas piense de amapola de linaza de ajonjolí yo le voy a agregar un poquitico de linaza aquí como lo que coja en los deditos es un poquito nada más como media cucharadita nos falta un poquito de sal y ahora le voy a agregar un poquito de grasa le voy a agregar una cucharadita pequeña de mantequilla clarificada o sea es excelente porque no se quema y ustedes van a mirar el sabor tan exquisito que le da vean esta hermosa mantequilla clarificada le voy a agregar una cucharadita pequeña la mantequilla es opcional usted perfectamente puede no agregarle nada de grasa mire esto es lo que le voy a agregar en esta cuchara de talla largo que es pequeña ni siquiera una completa esto es para darle un poquito de grasa porque resistente al calor y le da un buen aliño o si no usted le puede agregar un poquito de aceite de oliva o de coco y la grasita es porque como la voy a llevar a la air fryer entonces le da buen sabor y le da una consistencia buena ahora voy a revolver le agregué una pizca de comino porque le hacía falta como un toquecito de sabor mire que le estoy revolviendo así puede ser con la mano o con una cuchara no necesita bueno esta pasta que he hecho sirve para múltiples cosas sirve para hacer hamburguesas de pollo son deliciosísimas usted las arma y en una sartén coloca un poquitico de grasa y las pone ahí a que se le doren tres minutos por un lado a fuego medio y luego las puede voltear y ya están terminadas puede hacer albóndigas puede hacer lasañas puede hacer lo que usted desee esto es una pasta riquísimo ahora yo voy a hacer una especie de hamburguesas que voy a llevar a la air fryer bueno mire entonces no las amaso sino que solamente las estoy contorneando y ahora la voy a formar como en unas croquetas más o menos que me queden gruesitas y le voy a hacer como un hundimiento en el centro generalmente se acostumbra hacerle un hoyito en el centro mientras tanto estoy precalentando la air fryer por cinco minutos son muy ricas son muy apetecidas se puede comer con una ensaladita la puede colocar en medio de un pan de una tostada como usted guste las puede consumir al desayuno a la cena al almuerzo a cualquier hora ustedes no volverán a comer pollo de otra manera nuestra freidora ya está ya mire ya terminó de estar caliente diríamos así bueno ya está yo le aligeré ahí como para que ustedes sintieran que cuando llegue a ese punto y suena ese pito es que está caliente yo lo hice manualmente para que ustedes escucharan el timbre acá está nuestra freidora y un truquito que yo hago lo que yo acostumbro me coloco un poquito de aceite en la mano como para que no se nos peguen y las voy a colocar wow que rico así me van a caer las cuatro mmm esto es para que no se peguen aquí tenemos las cuatro croquetas de pollo o hamburguesa como ustedes las quieran llamar la voy a llevar a la air fryer por espacio de 15 minutos a una temperatura de 170 grados centígrados recordemos que el pollo es una de las proteínas blandas fáciles de preparar y de cocinar su cocción es fácil pasados los primeros siete minutos las voy a sacar las miro me doy cuenta que ya están doraditas las volteo para dejarla los otros siete minutos en total serían 14 la puedo dejar entonces el otro minuto más y luego voy a dejar dos minutos más por un lado dos minutos más por el otro lado en total total utilizo 20 minutos para acompañar nuestras deliciosas croquetas de pollo vamos a hacer acá una salsita muy rica mire vamos a colocar un poquitico de miel de abejas o estevia lo que ustedes tengan vamos a agregar un poquito de vinagre por ahí una cucharadita más o menos vamos a agregar un poquito de mostaza vamos a agregar un poquito de agua unas dos cucharaditas más o menos dos o tres vamos a mezclar muy bien esto en el recipiente donde vamos a preparar la ensalada vamos a mezclarlo revolviendo, 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 revolviendo mire ya quedó integradito perfecto mire que salsa más linda es una salsa deliciosa bueno acá para nuestra salsa para nuestra ensalada tengo he rallado rallado así zanahoria y cebolla estas goticas negras que tienen que ven ustedes es un poquito de vinagre balsámico que le agregué pero son unas goticas vinagre balsámico que vamos a colocar acá y ahora vamos a agregar cebolla, perdón, pepino cocombro mírenlo aquí está el pepino cocombro picadito sin piel lechuga lechuga y por supuesto perejil uy se me iba arreglando por supuesto perejil y cilantro o el recipiente es muy pequeño o bueno y entonces vamos a empezar a revolver con mucho cuidado si le vamos a agregar algo de sal se le agrega en el momento de servir bueno hoy no le vamos a agregar aguacate porque esta ensalada generalmente uno le agrega un poquito de aguacate hoy es así para con las croqueticas de pollo vamos a emplatar vamos a agregar ensalada generosamente vamos a agregar un poquito acá de salsa de tomate por si la persona le apetece como les parece este delicioso plato para cenar para almorzar para la hora que usted quiera realmente es delicioso una comida muy saludable extremadamente saludable entonces los dejo acá con mis croquetas y mi ensalada riquísima nos vemos en otra ocasión desde que ciudad nos están viendo coméntenme en los vídeos que recetas quieren con muchísimo gusto ya vieron la receta de la preparación del pulpo mira realmente es muy fácil el pulpo es una proteína que tiene muchísimo colágeno elastina es una es una proteína que le estamos como desperdiciando iríamos nosotros porque no la utilizamos y es muy pero muy completa bueno compartan este vídeo yo sé que hay muchas personas los jóvenes las mamitas que están recién casadas también necesitan estas recetas como me han escrito varias gracias Gracias.